Buenos días, buenos días a todos. Por fin ya estamos juntos. Había lluvia, tampoco podía venir y aparte tengo otro trabajo y mira, por fin ya estoy con vosotros. A ver, miramos cómo tenemos en Barcelona mucho viento, ya empiezan, pero sin lluvia, bastante bien. Bueno, nos vamos a enseñar las flores. Los ramos secos, los margaritas, el lilium como siempre, miramos qué tengo, anturium, grisantema, miramos qué calas. Esta calas de agua, quiero poco agua, ¿vale? A ver, poquito agua, luego tengo orquídea, mi orquídea preciosa, me encanta, mirá qué color es, mirámos qué color es, mirámos cómo rojo con blanquito. Mirámos aquí, esta me encanta. Mirámos aquí que tengo, mira la biguña, la biguña gigante. La biguña gigante que os enseño. Esta biguña luego voy a colocar con shorts para que lo vean. Miramos el color blanco, me quieren. ¿Cómo se llama? Siempre me olvido mirar tantas cosas en la cabeza. Ya lo sabemos, ya tengo en las shorts, ¿vale? Podemos ver en mis shorts. Eso es, eso es relleno. ¿Cómo se llama? A ver, ayudamos. Ponemos un comentario. ¿Cómo se llama? Anda. Bogambilia. Eso es. Mira la biguñita, biguñita. Vamos por allá. La vinca, llena de vinca. Vinca es muy potente de sol. El calor, aunque está en la sombra y mucho calor, es muy, muy potente la vinca. Cada una por su lado. ¿Vale? Aquí, como siempre, surfiña de colgar. Aquí tengo calebracoa, es la misma familia de surfiña y de quitunia. También de colgar, tres colores en una maceta. Vale. Aquí tengo dama de noche enorme. Miramos la bugambilia. O el bugambilia, ¿no? ¿Cómo se llama? ¡Hombre! ¡Miguel! El nombre siempre me olvido. ¿Qué? ¡Vegonia! La begonia. Esos, begonia. Sí, chicas, begonia. Mira, tengo cabeza loca. Esta mañana hay que tomar café. Miramos qué chulos, qué colores. Qué colores más preciosos. Es para colgar. Si quieres que no cuelga, te quitas, enganchos y ya está. Vale. Eso es lo que tengo hoy. Vale, amores, os dejo, que tengo que trabajar. Deseo un buen fin de semana a todos. Besos y abrazos.